Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Este vídeo es para todos aquellos que habéis nacido bajo el signo de Libra, más concretamente para el mes de agosto. Decirte Libra que es un momento en el que por un lado puedes estar muy sembrado, puedes haber adquirido o conseguido cosas que te lleven a obtener el reconocimiento de los demás. Es un momento en el que puedes recibir bastantes aplausos, que puedes recoger frutos de cuestiones que has sembrado a lo largo de los meses anteriores. Es un momento en el que vas a sentirte apoyado o apoyado por los demás. Y sí que es cierto que las cosas te van a salir bien. En cualquier caso, también puede haber momentos a lo largo del mes en el que puedas tener ciertos desacuerdos con tu pareja o con tu familia. Vas a tener que tener una actitud de mucho psicoanalismo interno para poder poner las cosas claras a tu alrededor y que vaya bien toda la cuestión de obtener ese reconocimiento y que a la vez eso no te provoque desacuerdos con otras personas o desavenencias. Entonces, bueno, es un consejo muy general. Esto, sabes que si quieres una consulta más específica, más concreta, más detallada, me puedes encontrar con mi identificador aquí abajo y estaré encantada de ayudarte tanto con Astrología como con Tarot. Que tengas un buen mes, Libra.